Hola mis chicos y mis chicas bienvenidas a un videito más pues me presento para la gente nueva que va llegando a este canal yo soy Jessy y me da muchísimo gusto tenerte por aquí siéntete bienvenido o bienvenida a este tu canal y pues el día de hoy me van a estar acompañando a comprar la pintura para llevar a cabo una pequeña transformación en mi cuarto esta es la primera parte la verdad es que se lo estoy haciendo en pausas porque el tiempo no me da mis chicas la verdad el tiempo no me da he estado haciendo otras cosas y pues ya saben que yo trabajo y que ando para allá y para acá y este pues si no me alcanza realmente el tiempo pero espero que a ustedes les guste que se motiven a organizar pintar a remodelar a restaurar algún rinconcito de su casa estuve comprando este este galón de 4 litros en color blanco la verdad es que esta pintura a mí en lo personal me gusta bastante pues ya compré la pintura es de esta de la marca berel ahorita les voy a mostrar el color el color que escogí para esta para este cuarto porque no todo va a ir pintado de este color por este lado así vamos ya tapé los orificios de este lado de esta pared recuerdan que había unos unas repisas aquí y que había un mueble de este lado pues ya lo quité y pues ya empecé a pintar de color blanco si voy a pintar toda esta pared de color blanco creo que todo el cuarto lo voy a pintar de ese color entonces pues quería primero rezanar todos los orificios que había hecho aquí en esta pared así que voy a estar pintando ya de color blanco se va a quitar lo que es el tocador todo voy a estar moviendo para así empezar a acomodar y ver de qué manera va a quedar todo esto pero si de blanco vamos a estar pintando esta pared todo este cuarto lo voy a pintar de blanco voy a quitar lo que es el cortinero también para darle una pasadita a esta pared de este lado y así de este lado también ya compré la pintura como pudieron darse cuenta y ahorita lo que voy a hacer es voy a estar pintando ya es por aquí así vamos se oye el eco porque estoy en el cuartito de acá del fondo donde está mi tocador y mi ropero y pues así vamos miren sueña siempre sueña nunca dejes de soñar que los sueños se hacen realidad si tú trabajas en ellos y pues yo la verdad es que estoy bien contenta porque ya quería pintar mi cuarto y ahí vamos esta es la primera la primera pasada mis chicas de aquí del área donde tengo mi espejo bueno donde tengo mi tocador y donde tengo mi ropero con la transformación de la pintura de aquí de mi cuarto la verdad que estoy bien contenta este gris me gustaba pero ya ya se va bye bye y pues vamos a empezar con esta con este cuarto de este lado lo que es este muro lo quiero pintar de un color que ustedes ya van a ver porque ahí está marcado y está marcado ando viendo como qué color combinarle para que no esté totalmente blanco y de este lado pintarlo pues no sé a ver qué color ahorita veo esta es la primera pasada de aquí y si aquí va a quedar en color blanco para que me dé más luz pero es la primera pasada así vamos así vamos por aquí de este lado así también ahí vamos mis chicas ahí vamos y ¡Gracias! 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 Ya este lado es del lado donde está el ropero Y la verdad es que casi no lo muevo para pintar Pero en esta ocasión sí lo voy a hacer Porque miren, está el amarillo, el gris y el blanco literal Pues desde que tenía el color amarillo aquí no he pintado Ni veis de aquel lado ya vieron Y pues aquí tengo unos ventanales que hace tiempo me regalaron Y yo la verdad es que no los he colocado Y los voy a vender Los voy a vender, mis chicas Es dinero aquí atorado que yo la verdad es que no los pienso ocupar No dan el alto de mi casa Entonces pues los voy a sacar, le voy a tomar fotito Y los voy a vender a ver qué sale Pero sí, miren, así está por este lado Ya recorrí el ropero y saqué bastante basura Miren, ahí está la marca hasta donde estaba el ropero Ese espacio pues era espacio muerto Donde tenía yo en la parte de atrás lo que eran las ventanas Y pues sus marcos Entonces ahorita que ya los saqué Miren el espacio que me queda más amplio Más espacio para mí, mis chicas Y pues agradecida de verdad Que me está quedando muy bien por aquí Miren, así vamos por este lado de lo que es mi recámara La verdad es que me gustó bastante Cómo se ve Ahí se ve como si estuviera manchado Pero es la sombra de las cosas que están en la cama Y quiero pensar Imaginarme así mi cuarto De ese lado que se quede Y pues miren Quedó bien pegadito a la pared Y eso me gusta bastante Porque sí, ya tengo más espacio del otro lado Aquí estuve poniendo las persianas O estas cortinitas como de palitos La verdad es que no sé qué material sea Las dejé de este lado Me gusta bastante Porque entra muchísimo, muchísimo la luz Y pues estas ventanas que están aquí La verdad es que las voy a vender Y ando viendo, mi chicas Sí, esta de aquí la pongo aquí en el cuarto Ay, no sé Porque cabe perfectamente Y la verdad es que esta Si no me quisiera deshacer de ella Pero ya no la puedo tener atrás De la Del ropero Porque me quita mucho espacio Pero bueno Así de este lado quedó Les digo que se ve como muy feo aquí No sé si sea por el cambio de luz Miren, sí, yo creo que es el cambio de luz Pero quedó muy bien pintada esta pared No sé por qué se ve así Como manchada Pero no, en realidad A vivo y a todo color no se ve así No sé si sea por la sombra No lo sé, mis chicas Pero entrando acá Pues ya No he recogido, eh No he recogido Tengo todo amontonado Pero lo que quiero que vean Es que ya terminé de pintar Que ya se ve bien bonito Que a mí me gustó bastante Esa cortina era del pato Y la pasé para acá Porque combina mejor De este lado quedó el ropero Así súper, súper pegadito Y sí se ve como manchada la pared Mis chicas Pero no sé si es por la luz Ay, no sé Pero no se ve así a todo vivo Y a todo color, eh Pero sí Así quedó de este lado Y ya próximamente Mis chicas Les voy a estar enseñando Ya el resultado De este cuarto En otro video No sé por qué Así a la luz Se ve como manchada La pared Pero se los juro Se los prometo Que no Que no No quedó así No sé por qué Por qué se ve así Pero bueno Y pues espero que les haya gustado Este video Que haya sido de motivación Inspiración O como siempre Se los digo Las entretenga Un ratito En los quehaceres De su casa Pues no olviden Que las quiero Y los quiero muchísimo Y que nos vemos En un próximo video Bye Vamos a darle continuidad A este cuarto Mis chicas